¿Qué es la carrera de la Mola? ¿Qué es la carrera de la Mola? Por un lado, pues para intentar que la gente también tenga una referencia con respecto a años anteriores y que la gente un poco pueda retarse a sí misma o al récord, digamos, de la carrera, ¿no? Es una carrera que, bueno, las inscripciones se hacen en mychip.es, que es la misma página que otros años. El precio lo hemos conseguido mantener a 12 euros la inscripción, que es bastante económica, con relación a otras carreras de montaña de similares características. Son 12 euros para las personas que están federadas en montaña y 15 euros para las que no están federadas, que, bueno, básicamente es para hacerle un seguro a las personas que no tienen ese seguro federativo. También eso estamos hablando del 9 de febrero, ¿vale? La carrera. Hablamos de carrera, pero siempre recordamos que pueden participar tanto corredores como senderistas. Los corredores salen a las 9 de la mañana y los senderistas salen una hora antes, a las 8 de la mañana, ¿vale?, de ese domingo 9 de febrero. También, como ya viene siendo habitual, este próximo domingo 26 de enero, hacemos un entrenamiento oficial para la gente que quiera reconocer la zona, bueno, es un entrenamiento, digamos, a un ritmo tranquilo, asequible a todos los niveles y que, básicamente, es recorrer el mismo trazado de la carrera. Y, bueno, se ha quedado este domingo 26 a las 8 y media de la mañana en la estación. El recorrido será exactamente el mismo y, bueno, pues, a un ritmo asequible. Las novedades de este año en cuanto a la carrera es que se van a hacer, digamos, en los avituallamientos, que son los mismos cada cinco kilómetros, cinco o seis kilómetros, hay tres avituallamientos, pero hemos eliminado los vasos de plástico. En otros años se acababan en la basura o, aunque fuera en el reciclaje, miles, a lo tonto, son 500 participantes por cuatro avituallamientos, tres más el de la meta, cuatro, pues miles de vasos de plástico que acababan en la basura o en el reciclaje, pero, bueno, generando un residuo. Entonces, este año sí que a los corredores les estamos recomendando que lleven su botellín o su bidón que podrán rellenar en los avituallamientos. Habrá agua isotónica en los avituallamientos, bueno, incluso fruta o frutos secos y otra serie de cosas, pero los líquidos sí que la gente tiene que llevar al recipiente. Y así, con un poco esfuerzo entre todos, pues evitamos generar muchos kilos de plástico, de residuos de plástico, ¿vale? Esa es una de las novedades de este año. Y luego también hay otra novedad, otro aliciente, es que este año en la cumbre de la Mola van a haber dos jamones, ¿vale? Uno para el primer corredor que quiera llevárselo y otro para la primera corredora que quiera llevárselo, ¿vale? O sea, no es para el primero que lleve y luego se lo dan en la meta, no. O sea, el primero, si no lo quiere coger, pues no lo cogerá, pero el que lo coja lo tiene que llevar hasta la meta durante, pues, los dos kilómetros o dos kilómetros y medio, tres, tres kilómetros que hay desde la cumbre de la Mola hasta la meta, ¿vale? Y, bueno, pues eso es un… los que vayan más delante tendrán que decidir si quieren pódium o prefieren jamón. Y, bueno, pensamos que es un aliciente más, nos lo ha ofrecido uno de los patrocinadores de la carrera, Finques Travesía, y creemos que es algo, pues, que es interesante para la gente, otro incentivo más para correr y para pisar el pódium. O para llevarse un jamón aunque uno no pise el pódium. Entonces, esa es otra de las novedades de la carrera. Pues nada, por otra parte, comentar que este domingo tendrá lugar la primera salida senderista que organiza la sección de senderismo del club. En este caso iremos a la Sierra de Catí y, concretamente, a la de Guisop. Bueno, es, como he dicho, la primera jornada de iniciación que se…, bueno, perdón, la primera jornada de senderismo. Las jornadas de iniciación son a últimos de febrero, primeros de marzo. Bueno, comentar que estamos aquí en el casal de la juventud los jueves de siete y media a ocho y media, ahora en horario de invierno, para las personas que vean el calendario de actividades y estén interesadas en alguna otra salida senderista, pues aquí les informaremos y, en fin, todo lo que…, para lo que haga falta, para…, relacionado con todo lo que es el club de senderismo, de carreras, de escalada, estamos aquí, como repito, los jueves de siete y media a ocho y media. Invitamos a toda la población, pues que se una tanto a las jornadas de senderismo, tanto como a la carrera que va a partir de ahí. Gracias.